Alfredo Lecona, activista y vocero del colectivo Fiscalía que Sirva. Y por Skype a Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y también integrante del colectivo Fiscalía que Sirva. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Alfredo. Y buenas noches a Ana Lorena, que nos escucha por ahí. Hola, buenas noches. Pues es un gusto tenerlos porque hemos hablado de este tema varias veces y finalmente hoy se logra el primer objetivo. El primer objetivo que es eliminar el pase inmediato de Procuradora Fiscal. En ese sentido, les preguntaría a ambos cómo reciben la noticia de la eliminación del pase automático de Procuradora Fiscal General de la República. Ana Lorena, cuéntanos. Bueno, pues como hemos venido platicando contigo, parece que es muy importante que se haya logrado la eliminación del pase automático de quien ocupa el cargo de Procurador para que sea el primer fiscal porque hemos señalado desde la creación del colectivo que el nombramiento de quien llegue a ser el primer fiscal tiene que pasar por un escrutinio real, tiene que pasar por criterios de transparencia, de publicidad, de participación ciudadana. Nosotros hemos propuesto que haya un órgano de designaciones, una comisión de designaciones, que sea quien haga la evaluación técnica de los candidatos y sobre todo hemos insistido muchísimo que el perfil que está actualmente en el artículo 102 no es suficiente para examinar si la persona que quiere ser candidato presenta algún tipo de conflicto de interés con cualquier tipo de poder, ya sea real o fáctico, y que además tampoco te permite hacer un escrutinio más a fondo de las capacidades, de la experiencia y de qué ha hecho en su carrera, digamos, ya sea como profesionista o como servidor público. Tú, Alfredo, ¿qué nos puedes ver cómo recibes la noticia? Sí, también con muy buenos ojos. Ciertamente es una deuda de hace más de dos, de casi dos años. Hay que recordar que esta cosita que apareció en medio de una reforma político-electoral que transformó o que pretende transformar a la Procuraduría en una Fiscalía General venía del Pacto por México, de una intencionalidad de convertir en ese momento a Jesús Murillo Cara, 2013-2014, en el primer fiscal general de la República. Digo, sería un poco curioso recordar todo lo que pasó a raíz del caso Ayotzinapa y de muchos otros tropiezos de la PGR o cosas impresentables de la PGR, después lo que vino con Areli Gómez y después el surgimiento de lo que se llamó el fiscal carnal, que ya fue la intención de operar el pase automático para que Raúl Cervantes Andrade, cercano al presidente, al PRI en el gobierno, se convirtiera en el primer fiscal general. Entonces, causó tanta molestia en su momento que el mismo presidente Enrique Peña Nieto mandó la iniciativa para que esto desapareciera de la Constitución. Después de muchas coyunturas, dimes y diretes, te digo, casi dos años después, tenemos esta eliminación del pase automático, pero en medio de lo que se está intentando construir con el nuevo gobierno, que es la Fiscalía General de la República, resulta apenas un paso pequeño, indispensable, de dar un proceso muchísimo más grande. Precisamente, como lo dicen ambos, este paso podríamos considerar que se da en la dirección correcta. Sin embargo, como dicen, sabemos, no es el único. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Ana Lorena? Bueno, pues mira, nosotros creemos que, como lo hemos dicho desde el principio, se requiere una reforma integral. Y una reforma integral la hemos propuesto siempre desde la parte constitucional, el artículo 102, porque nos parece que una de las instituciones más importantes para la democracia tiene que tener una regulación al más alto nivel, que es desde la Constitución. Entonces, nosotros hemos propuesto, digamos, dos herramientas, dos elementos que uno tiene que ver con todo el tema de autonomía y también con el modelo. Y en este momento, como tú sabrás, estamos sentados en la mesa con el gobierno de transición trabajando lo que es el modelo para la ley orgánica. Ahí hemos insistido mucho que en algunos puntos insistimos en que se requieren las reformas, porque eso le va a dar otro nivel a la discusión y le va a dar otro lugar a la fiscalía. Pero estamos con la mesa tratando de construir un modelo a partir del tema de cuál va a ser la competencia que va a tener esta fiscalía, para qué se va a dedicar, cuál va a ser el modelo de gestión, cómo se termina con toda esta estructura tan burocrática, tan rígida que tiene la PGR actualmente, cómo terminamos con este maltrato que han tenido las víctimas, los imputados también que están siendo torturados, qué mecanismos de control debería de tener, cómo vamos a hacerle con el órgano de control interno. Nosotros hemos propuesto también que se incluya un consejo del Ministerio Público, porque eso podría ser como la mirada ciudadana en las tareas más grandes que lleve a cabo el fiscal. Y también un tema que es fundamental es el servicio de carrera, porque actualmente no tenemos ninguna garantía de que quienes están ahí sean las personas que han pasado por un proceso real de selección. Es personal también que ha sido maltratado mucho y que no tiene tampoco ninguna garantía de su cargo. Entonces hay que reflejar todo el sistema de carrera. Y una parte muy importante es cómo se va a dar la transición. Es decir, todo el mundo sabemos que en algún momento se tendrá que terminar la PGR, lo estamos esperando con ansias, de hecho, pero ¿cómo va a nacer la fiscalía? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasos se tienen que dar para ir, digamos, terminando poco a poco con estas facultades de la PGR, ir naciendo la fiscalía e irla haciendo nacer de una manera estratégica? Entonces, para nosotros, ¿cuáles son los momentos? Entonces, en este momento estamos en la mesa, estamos sentados con ellos discutiendo, pero evidentemente las exigencias que ha puesto el colectivo desde su inicio respecto de Reforma y Ley Orgánica se mantienen y se van a mantener. Por supuesto. Pues a su vez vamos a lograr. Bien, y Alfredo, ¿en qué radica la importancia que las víctimas estén al centro y que se pueda garantizar el debido proceso en esta fiscalía general? Sí, lo es todo, porque si atendemos a la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo y la crisis de corrupción, pues el factor común es la impunidad. O sea, esa impunidad es lo que se tiene que erradicar y lo que se tiene que buscar combatir. Somos el país, uno de los países con los índices más altos de impunidad, 99% casi de esta tragedia de impunidad, y las víctimas tienen que tener, desde luego, una prioridad en el diseño de la institución. Una de las propuestas del colectivo es que se cuente también con una fiscalía precisamente de derechos humanos. Sabemos que constitucionalmente las que existen son la Fiscalía General, desde luego, e inscritas en la misma, la Fiscalía para los Delitos Electorales, la FEPADE y la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, desde luego, que nosotros lo que queremos es precisamente que las víctimas estén en el centro. Al centro, por supuesto. Y ya para cerrar por cuestiones de tiempo, les pediría que me digan de manera resumida, con la mayoría de Morena en ambas cámaras, en diputados y en Senado, hay quienes temen que López Obrador pueda buscar un fiscal a modo, este fiscal a modo al que tanto le han estado huyendo, la ciudadanía y, por supuesto, organismos y organizaciones como la iniciativa de Fiscalía que sirva. En ese sentido, ¿ustedes creen que este temor es real o que no puede ocurrir así? Siempre. Yo creo que la tentación del poder siempre llegará a tratar de tener los controles de órganos tan importantes, organismos tan importantes. Sabemos lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador al respecto, pero hemos privilegiado este espacio que muy bien menciona mi querida Ana Lorena para encontrar las coincidencias. Porque todo parte de que hay dos posturas. Nosotros decimos que se necesita la reforma al 102, ellos dicen que no se necesita, pero algo que inevitablemente se tiene que construir es una ley orgánica, es diseñar el cuerpo de esta institución porque está en estos momentos totalmente devastada y necesita apagarse. Ahora sí que usando un poquito el tema del día, o sea, no es como el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que si se llegara a concluir, se apaga uno y empieza el otro. Aquí el proceso de transición va a ser muy largo y muy complicado, entonces tenemos que saber bien dónde se colocan las prioridades, las preocupaciones y los mecanismos para que sea una transición efectiva que cumpla con la función que la PGR ya no cumple, que es la Procuración Efectiva de Justicia. Bien, Ana Lorena, para cerrar. Mira, pues si se llega a dar el nombramiento en los términos que se ha venido diciendo públicamente, sería lamentable. Sería lamentable para el país, sería lamentable para la democracia y sería lamentable para la autonomía. Creemos que la mejor manera para que se dé a cabo este nombramiento es justamente con una reforma del artículo 102, con garantías de transparencia, publicidad y sobre todo escrutinio público. Tú ve cuánto tiempo dura en Estados Unidos la elección del fiscal. Es un proceso que se toma en serio. Yo creo que teniendo la gran mayoría que tiene ahorita Morena, es una oportunidad histórica para que nos cambien las reglas y para que podamos tener un proceso de selección que nos garantice que realmente llegue la mejor persona a cargo de la Fiscalía, con la mayor independencia y con las mayores capacidades. Creo que nos lo merecemos. La impunidad que tiene el país, las víctimas y en general la sociedad, lo que estamos viendo en el tema de corrupción, nos merecemos que finalmente el fiscal esté desvinculado del poder. Bien, les agradezco mucho. Ana Lorena, muchísimas gracias. Y a ti, Alfredo, por estar aquí. Un gusto poder estar hablando del tema cada que este va dando sus pasos. Y este es un gran primer paso, pero no es el único. Y todavía queda la insistencia de la reforma al artículo 102 y nos veremos más adelante. Al contrario, Elena, muchas gracias por mantenerlo. Muchas gracias. Muy buenas noches.